¡Hey hey! ¿Qué onda? ¡Les habla Marcos Ayo! Y bueno, dije, ¿por qué no ustedes me comparten un poquitín de su sabiduría del mundo del K-Pop? Y es por eso que les pedí que comentaran algunos datos random de sus idols o grupos favoritos Y bueno, se los traigo en este video Blackpeol dice, The Niña Jenny de Blackpink apareció en un documental sobre la vida de ciudadanos coreanos en Nueva Zelanda Wow, la verdad es que yo no me sabía esta Fracasé como Blink Carperson Subs nos dice, cuando Beonkyun de TST estaba pequeño Siempre fingía estar dormido solo para que su mamá le hiciera cariñito en el cabello Y se dormía muy rápido Ada Army BTS dice, Danghyun de Twice puede detectar cámaras en cualquier lado Arce dice, Hoshi de Seventeen aparece en un video de PewDiePie hasta tienen un chip ¿Cómo? O sea, esa yo no me la sabía, necesito buscarlo No me la sabía, no me la sabía, no me la sabía, necesito buscarlo Ahora Mide 1.74 metros según Sam Google Así que sí amigos, es alta Soledad Echeverría dice, Suyeon de Weki Meki puede hacer cálculos matemáticos con números grandes en cuestión de segundos Amigos, neta que cada vez me sorprendo de lo talentoso que son los idols Carlita Gutiérrez dice, Wonwoo de Seventeen le tiene miedo a los perros Pues bueno, encontré fotos de todos los miembros de Seventeen posando, agarrando o tocando algunos perritos Pero ninguna de Wonwoo, así que ustedes dirán Milenita dice, cuando Sun Min de Stray Kids se estaba cepillando los dientes Un helicóptero chocó su apartamento O sea, ¿qué? Y sí amigos, aunque suene loco, al parecer eso sí pasó Incluso hasta fue cubierto por las noticias Y al parecer el edificio que chocó era uno de los más lujosos de Seúl Así que supongo que Sun Min viene de una familia un poco adinerada Tiago Uwu dice, Lucas de NCT audicionó con tres poses y entró al grupo Amigos, con tremendo arte que se carga, no lo dudo ni tantito He Chan dice, Honda Hitomi de Ice One fue cheerleader o para los que no sabemos inglés Fue porrista y aprendió a hacerlo al estilo coreano Y sí amigos, incluso hay fotos de eso por ahí Gears Group dice, la adorable Sana miembro de Twice puede hacer el sonido del saltito de Mario Bros. con su nariz Busca en el video, es demasiado adorable Amigos, ¿qué clase de brujería es esta? Zoe Zoe dice, Chun-Oh de 80's puede partir manzanas a la mitad con solo sus manos Uwu Amigos, incluso lo hace mientras canta, eso sí es tener fuerza, oh my god Claudia Castillo dice, Moonbin de Astro puede diferenciar a los integrantes por sus olores corporales Y claro que me sabía esta como buen Moonbin viacen, pero sí amigos, confirmo, es real Dani Contreras dice, Handom de Dreamcatcher cuando come chocolate estornuda Dice que se debería a un tipo de alergia pero solo al respirar chocolate Dara Mori dice, Mino de Stray Kids era bailarín de BTS Y al parecer sí, por ahí hay varios videos que muestran a Mino como bailarín de respaldo para los chicos de BTS Vaya, me siento más sabio ahora Annabelle Onodera dice, Taehyun no aparece en la escena de Spring Day donde todos salen corriendo porque olvidó meterse Pues no amigos, al parecer no está Y She's Bomb dice, Jaehyun de NCT practicó para la audición de ese en Mama de Edso frente a una ventana porque no tenía espejo I feel you brother, maldita pobreza Odio ser pobre, lo odio, lo odio Winter Edshu dice, Olivia G fue Trini por un día Amigos, definitivamente es una de las idols con menos tiempo de entrenamiento Y si tú quieres saber que otros idols también tienen poco tiempo de entrenamiento puedes ver este video en el que te hablamos de eso Jenny dice, Uono iba a ser el líder de Monsta Eds y tiene un tatuaje cerca de la nalguita derecha De hecho tenemos un video acerca de los tatuajes de Uono y otros idols Y pueden verlo por aquí donde les hablamos del significado de cada uno de ellos Y bueno, espero que todos estos datos los hayan iluminado y los hayan hecho un poquito más sabios como a mí Si quieres que tu comentario aparezca la próxima vez mantente al pendiente del canal de YouTube Que estaremos publicando en la sección de comunidad para que dejen sus datos random del K-Pop No te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Recuerda que te habló Marcosillo y nos vemos en una próxima año